¡Hola mi gente! ¿Cómo están ustedes? Les saluda la abuelita Ofelia, llegando nuevamente a su casita, a visitarla un momentito. A ver cómo están mis abuelitas, cómo están mis queridas damas, esos caballeros, los jovencitos, los abuelos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo con sus plantitas? ¿Cómo están de salud, de vida, de fuerzas? Yo sé que de salud están muy bien, porque Dios nuestro Señor está con ustedes. Si alguien está pasando por momentos duros y difíciles, sé que nuestro Señor está con ustedes y no los abandona ni por un solo instante. Mi gente preciosa, el día de hoy vamos a platicar, les voy a contar algo bonito, algo precioso, algo precioso, que es para mí. Yo este año, comencé a hacer mis videos. Pues, les voy a presentar mis plantas más hermosas que yo me compré en este año. y las más hermosas que me gustaron. Tengo muchas, muchas que tal vez no les voy a poder compartir todas, pero, de las pocas que tanto me gustan, porque a mí me gustan todos. A mí yo les quisiera poner todo el jardín en frente, porque me gustan todas mis plantas. Bueno, pues, fíjense que mis plantas especiales que yo tengo y que me han gustado y me han encantado y vieran que yo me hacía tanta ilusión por estas plantas, porque yo iba a visitar los viveros y, se imaginan ustedes, yo miraba estas plantas que las personas lo tenían y decía yo, ¿cómo las personas tienen estas plantas? y yo no lo puedo tener en mi casa. Pues, fíjense ustedes que esto es un cuerno. Miren cómo está esta preciosidad. Esto es un cuerno de alce. Pero, miren, yo no tengo, dicen que hay varias variedades, pero, yo solo tengo apenas tres y les voy a presentar las más hermosas que aquí tengo. Miren ustedes esta maravilla de planta. ¡Qué lindura! Yo no sé si va a dar flor, no sé, pero, hace un tiempo lo tenía pequeñito, porque lo compramos miniatura. Miniatura. Fíjense ustedes, que cuando yo, yo les he comentado que cuando yo voy a un vivero, yo siempre, siempre les recomiendo al comprador de plantas, porque el que compra mis plantas y el que me ha comprado todas mis plantas es mi hijo, el más pequeño, el más chiquito de todos, que chiquito le digo yo, pero tiene, ya es grande, ya es un muchacho, pero yo le digo el chiquito, porque él es el que anda conmigo patrocinando mis videos, porque él es el que me compra mis plantitas, él es el del billetillo, yo hago mi trabajo, me gano mis centavos honradamente, pero mi hijo, de su sueldito de él, me compra mis plantitas, él me regala mis plantas y me pregunta, ¿le gusta esta o no le gusta? Y yo, ya ves, yo con esta planta, yo le dije a él en una ocasión, mira mi hijo, esta planta, qué hermosa está, pero lo tenían en un vivero, pero galana ustedes, hermosa la planta, y yo le digo, mira esta planta, mi hijo, qué bonita, está en Himalaya y tuviéramos uno. Y después me dice, al rato me dice él, mire mamá, fíjese que esta planta lo tienen en pequeñito, si quiere le compró una y me lo compró, tal vez del tamañito de un retoño, porque este ya tiene sus retoños, que yo ya le voy a sacar otras dos matas, me compró uno chiquitito, entonces, si lo cuidamos, va a crecer. Y yo siempre le digo a él, mira hijo, si me vas a comprar plantitas, no me compré plantas grandes, porque en primer lugar, nos cuesta la llevada, porque nosotros no andamos carro, nosotros andamos pasajeando, andamos ahí de pasajeros, y para cargar con las plantas, vieran ustedes que se nos dificulta un montón, porque hay carros que quieren cargar plantas, y hay carros que no quieren cargar plantas, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces venimos apretados, porque cada quien trae, va mi hijo, voy yo, va el camarógrafo, y va mi asistente, ¿verdad? Porque va Fernando, va Darío, y va mi hijo, y voy yo, y ahí venimos con una caja, cada uno, mire, cargando en las rodillas, cargando nuestras plantas, pues miren, le digo yo, cómprate las más pequeñitas, porque en primer lugar, economizas, te alcanza para varias plantas, que me querés comprar, y, no nos cuesta la llevada, pues en esa ocasión, él me lo compró chiquitito, pero miren esta hermosura, a donde ha llegado ahorita ustedes, y está pero lindo, linda, linda, está este cuerno, miren ustedes, que ahora ya me doy el gusto, cuando voy a los videos, así está la mía, digo yo, digo yo, siempre, ¿verdad? Pero ya les comento, que son plantas hermosas, que a mí me han gustado, y vieran ustedes, que hay muchas plantas lindas, bastantes, tal vez me faltan todavía muchas, de los que yo quisiera tener, pero, como les explico, que muchas veces, el transporte, es lo que a nosotros, se nos dificulta, pero, ya les digo, aquí está mi primer cuerno, pues en esta ocasión, aquí tenemos, el otro tipo de cuernos, miren este cuerno, es diferente, también se llama, cuerno de alce, pero miren, es diferente, porque este, es un arbolito, que, lo quiero, convertir en, como le llaman esto, en un bonsai, porque yo, ahorita, yo le pienso cortar la punta, y trasplantarlo, para que se vuelva un bonsai, porque está, está, está tipo bonsai, pero, yo quiero, que se quede pequeño, que no crezca demasiado, y lo que, no sé, no sé de qué altura va a crecer, porque yo nunca he tenido esto, pero ya les digo, estas son, mis lindas plantas, que a mí, me han gustado ustedes, mis hermosas plantas, del 2021, estos fueron, los que a mí, me han traído, pienso yo, bendición, suerte, me han traído, estas plantas, ustedes, porque miren, cómo se han portado, a estas no les ha caído, ningún microbio, están aseaditas, y aquí, así como ven, este arbolito, ya me dio, seis matitas, porque ha sacado, sus raíces por debajo, y yo le he cortado, también unas ramitas, y ya tengo, seis arbolitos, de estos, miren, es una colección, y, tengo otro jade, pero está pequeñito, va, pero, como pueden ver, este también vino, un niñito, aquí a la casa, vino un bebecito, pero, ya, se puede gozar, se puede disfrutar, miren ustedes, está muy precioso, qué les parece a ustedes, pero ya les digo, yo estoy feliz, estoy contenta, compartiendo con ustedes, mis, esto es el jade, es la segunda clase, que yo tengo, tengo tres, pero, como les digo, el otro, está chiquitito, lo compramos como jade, pero, no, no se los puedo mostrar todavía, porque está pequeñito, y no, no, no se nota, hasta que crezca, yo les voy a mostrar, a ver cómo va a crecer, pero, ya les digo, esta es, este es el otro jade, no, el otro cuerno de alce, perdón, yo me equivoqué, pero, este es el otro cuerno de alce, que miren, está muy precioso, y lo comparto con ustedes, si usted tiene el suyo, se ha de sentir feliz, porque ya lo tiene logrado, ya lo tiene bien cuidado, y así está este, miren, que este ya lo voy a volver a cambiar de macetero, en unos días, yo voy a cambiar de macetero este, porque este arbolito, ya quiere un macetero más grande, ya no quiere este chiquito, lo que quiere más grande, cuando, cuando yo lo pasé para acá, estaba más pequeño, y ahora, ya está más grande, ya está pidiendo un macetero más grande, lo vamos a pasar a otro grande, pero, ya compartí con ustedes, estas son las bellezas, que, yo he tenido, yo he traído, en este año, y aquí tengo, también, la otra belleza, que me ha encantado, estas son las abuelitas, que ustedes se dieron cuenta, estas abuelitas, estaban a punto, ya de, de, de desaparecer, del mapa, de mi jardín, y de uno, me dio cuatro plantas, ya, pero si, si se dan cuenta, me ha costado, y he luchado un montón, para que mi plantita esta, sobreviviera, porque miren ustedes, ya, ya, andaba yo triste, porque, y yo dije, que las iba a perder, cuando les cayó, la, la pudrición, yo dije, ay, se me van a morir, porque ya, si ustedes, yo creo que ustedes, lo vieron cuando, cuando le cayó el agua, se llenaron de lodo, y ya, estaban, ya yéndose al suelo, ya dobladitas, como tristes, pidiendo auxilio, y miren ustedes, yo me sorprendí, me asusté, y me, me puse triste, porque yo dije, que ya no las iba a lograr, pero miren, aquí están, y son una belleza, porque miren, adornan, miren, miren con el color, se ve como que tiene nieve, por detrás, porque así se ve la planta, como que tiene nieve, miren ustedes, y cabal, adorna también, el mes de diciembre, verdad, pues aquí les comparto, una, de las abuelitas, al que no lo logré, fue al abuelito, el abuelito, lo compramos así, chiquitito, pero no nos sirvió de nada, porque no lo, no lo logramos, ese sí se fue, se murió, se pudrió, y ahí terminó, pero estas abuelitas, lograron sobrevivir, y aquí están adornando, mi casita, y se los comparto, para que ustedes, me acompañen, a disfrutar, de mis hermosas plantas, que yo pude comprar, ahorita, en el 2021, porque el año, que viene, no sabemos, cuántas plantas, más van a venir, y si podemos, todavía, acaparar, más plantas, en la terraza, porque no sabemos, solo, el Dios Todopoderoso, sabe, si nos da licencia, para seguir, trabajando, y seguir, acariciando, nuestras plantas, verdad, porque la vida, así es, la vida, hoy la tenemos, mañana la perdemos, así es, pues ya les compartí, la abuelita, y aquí tengo, este calanchoe, miren ustedes, esta preciosura, saben que me encanta, de esta preciosura, saben que me gusta, de esta, de este calanchoe, es que, miren, la lindura, que tira sus, tiene sus barbas, como que fueran, barbas de camarón, pero camarón, animal, ese animalito, que se come, miren ustedes, tiene sus barbitas, y a mí, como me gusta, esta planta, de esta, de esta, tengo dos, verdad, pero si se dan cuenta, miren, que hermosa, se puso esta, la dejamos aquí, en este macetero, ya no la movimos, y miren, como está de linda, preciosa, me encanta, y quiero, que saque sus flores, quiero, que saque sus flores, porque, la quiero ver florear, y entonces, ahí le, ahí le tenemos, su cuidado especial, a esta, si le ponemos, agua, tres veces, a la semana, saben por qué, porque como es un arbolito, que ya está más grande, y ya está bien portado, entonces, a estos árboles, arbolitos, yo si les pongo agua, tres veces por semana, porque rápido se seca, porque yo no les he puesto, tapadera abajo, porque, hay a veces, a uno se le olvida, y si uno está regando, regar y regar, el agua se acumula abajo, y después, las plantas se pudren, entonces, yo no les he puesto, tapadera abajo, pero miren ustedes, que chulada, está esta mi planta, belleza, es una belleza, para mí, yo creo que así, tiene que ser para ustedes, mi gente preciosa, yo, lo comparto con ustedes, cada planta, de hermosura, que yo tengo, ¿por qué? porque yo los amo, a ustedes de corazón, yo sé que ustedes, han venido, a, a tomar un lugar especial, en mi vida, ustedes, toda mi gente linda, toda mi familia, que está, en países diferentes, países lejanos, han venido a tomar parte, como mi familia, que yo no tengo, si ustedes, se han dado cuenta, yo les he contado, mi historia, de, de, de mi vida, verdad, parte de mi vida, que yo les conté, hace, hace un tiempo, y, ustedes vinieron, a ser, parte de mi familia, algo especial, algo hermoso, que yo he encontrado, amistad, en todos los países, muchas gracias, por eso, comparto mis plantas, con ustedes, las más, bellas, que yo tengo aquí, en mi jardín, lindura, de plantas, este es un calanchoe, también, pero está muy lindo, y, tengo aquí, la otra hermosura, miren ustedes, este arbolito, les voy a, esta es una, como enredadera, pero les voy a contar, la historia de esta, fíjense, que yo, hace, hace un rato, ya muchos meses, visitamos un vivero, y, tal vez, habían chiquitas de estas, pero no las vimos, y, había una grande, ya en maceta, y, y, mi hijo decidió, me dijo, quiere que le compre esa planta, me dijo, pero está muy grande, pero se la compro, porque mire, está hermosa, miren ustedes, que flores más chuladas, que tienen, y se llama, como se llama esta planta, vieron ustedes, que tiene un nombre, muy bonito, precioso, centradenia, centradenia, miren que, centradenia, dice que se llama, quizás tiene otro nombre, también, no lo, no lo encontramos, pero, mi asistente, lo encontró, con el nombre de centradenia, pero miren, que hermosura, pues, pues viera, que mi hijo, me compró, la planta grande, ya venía hermosa, floreando, y chulada, ustedes, que yo feliz, con mi planta, ustedes, y no quería que, no quería que nadie, le topara, porque yo no quería, que se me dañara la planta, pero, que van a creer, cuando cayó la helada, en ese, en este año, fue, pero, los primeritos meses, que yo empecé a hacer videos, cayó la helada, y la planta, se echa muscó, se terminó, porque lo teníamos, en pleno aire, verdad, y, y, y no pudimos librar a ninguna, verdad, porque, cuando, esas, esas cosas pasan, pasan de repente, pues, vieran ustedes, que me puse triste, porque se empezó a secar, se secó, se secó todo, hasta el tronco, se quedó la maceta, sin nada, sin nada, se pudrió toditita, pero, una vez, fuimos a sacar, unos videos, a un vivero, ahí por Zacatepeques, que si, que si no estoy mal, era un vivero, que estaba ya, casi por terminar, parece ese vivero, ya estaban rematando, todas las plantas, ustedes, pues, que les parece, yo había comprado, esa planta grande, lo compramos, en 60 quetzales, la grande, la primera, la que se murió, nos costó 60 quetzales, y, que les parece, a ustedes, que yendo a ese vivero, nos encontramos, estas plantas, que estaban, pequeñitas, estaban en bolsa, estaban todas, abandonadas, como llenas, de lodo, así como, un poco maltratadas, las plantas, porque yo creo, que estaban cambiando, de lugar el vivero, se iban a ir, para otro lado, y todas las plantas, estaban amontonadas, y, y le digo a mi hijo, mira, estas plantas, están muy bonitas, y es de aquellas, que se, que se nos murió, pues, yo me llevo, me voy a llevar, cuatro de estas, y, ¿sabe a cómo, me dieron, cada plantita, de estas, ustedes, me las dieron, a tres quetzales, a tres quetzales, guatemaltecos, que no, que no, no, no es ni un dólar, es como, como la mitad, del dólar, verdad, pero, tres quetzales, yo me traje, cuatro plantas, y a tres quetzales, ustedes, imagínense, y mire, que le he tenido, un cariño, y un amor, a la planta, ustedes, que miren, yo lo, lo, lo cuido, vi que no, no quería, empezaron a crecer, y vi que no querían, en el lugar, donde estaba, pues, lo cambiamos del lugar, le cambiamos la tierra, le cambiamos el macetero, siempre y cuando, que para cambiarlo, yo, la primera vez, que lo cambié, y lo pasé a este, tuve que quebrar la maceta, para que no se le dañara su raíz, y que no se muriera, pues, mire, que les parece, miren, como está esta lindura, ustedes, y como trae, mire, 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 como trae sus pencas de flor, que más adelante, usted va a estar como un rosario, miren ustedes, miren esta lindura, miren esa preciosura, como está, más adelante, se me va a poner como un rosario, pero, que belleza de planta, ustedes no se imaginan, mire, que yo estoy feliz, y muy contenta, con esta planta, todas mis plantas son hermosas, pero también esta vino a dar en un lugar muy hermoso, muy linda, se está portando mi planta a ustedes, ya se los comparto, la alegría, que vino a dar esta planta, y, tres quetzalitos, ustedes, que ya no hemos podido ir a ese, a ese lugar, en ese vivero, ya no hemos podido ir, porque, un poquito de tiempo nos falta, y, y de repente, y tengan otras plantas, también, preciosas, ahí, que tal vez, si Dios nos presta la vida, este año, van a volver a venir a mi casa, a mi jardín, esas plantas, pues, ya les cuento, mi gente linda, que, estas son mis plantas hermosas, mis plantas preciosas, que, yo comparto con ustedes, mi hermosa gente, mi linda familia, mi preciosidad, y, cariñosamente, les llamo así, mis preciosidades, de suscriptores, que me, que me están apoyando, y que me han apoyado, infinitamente, muchas gracias, muchas gracias, de corazón, yo les agradezco, todo el amor, que ustedes tienen para conmigo, les agradezco, infinitamente, pues, aquí, tengo, este calanchoe, miren, este es un calanchoe, muy bonito, precioso, miren, cómo está, adornado, con esta flor, miren, esta flor, se, nació a la par, y no lo pudimos mover, porque vino a adornar, cabal al calanchoe, pero miren, qué bonito detalle, y qué linda planta, miren ustedes, qué preciosidad, que solo hermosuras, tengo yo aquí, en mi jardín, ahorita, ustedes, y yo disfrutándolo, ustedes, porque de eso se trata, disfrutar, las plantas, miren ustedes, qué lindura, hermosura, miren ustedes, un calanchoe, muy bonito, miren, precioso, que, a mí me dijeron, cuando compramos este, me dijeron, que era, parte de, era una clase del jade, pues, hasta la fecha, no, no sé si así es, no recuerdo, qué nombre tiene este, según dicen, que es un calanchoe, pero, cuando lo compramos, así pequeñito, nos dijeron, que era un jade, entonces, pues, lo tengo ahí, Cotiledón, Cotiledón, dice que se llama, Cotiledón, no sé, déjala, no sé, no sé, qué nombre es eso, porque yo, legalmente, no me lo sé explicar, pero, tiene bonito nombre, y está chulada, miren ustedes, adornado, muy bonito, se adornó solito, y no lo quisimos mover, para no dañar a la plantita, pero miren, qué hermoso, y trae allá sus retoñitos, también abajo, para compartir, pues, está hecho una belleza, mi gente linda, una hermosura, poco a poco, no me van a quebrar, pues, aquí estamos, y aquí tenemos a la otra lindura, a la otra belleza, miren ustedes, esta preciosura, que me ha encantado, miren, miren ustedes, esta belleza, esta planta, color, tiene verde, y color naranja, pero miren, qué linda está, y ahí viene, otro arbolito más, adornándole, que de plano, una semilla se voló, y cayó a la par, entonces, quiero dejarlo ahí, y sacarlo un poquito más, cuando esté ya más crecidito, para que, me lo deje libre, pero, miren, esa belleza, a ustedes, lindura de plantas, hermosura, que, yo todos los días, al agua, al cielo, sabe por qué, yo siempre, cuando me levanto, yo en las mañanas, yo siempre, salgo, miro mi jardín, y le doy gracias, al Todopoderoso, porque yo, desde tempranito, ya estoy, viendo qué hacer, por la vida, le doy gracias, al Creador, por darme vida, por darme salud, por darme una oportunidad, más, de ver el cielo, de ver la tierra, de ver la claridad, y de ver mis plantas, me pongo feliz, al ver estas plantas, porque, tengo la oportunidad, de disfrutarlos, tengo planta grande, tengo planta pequeña, y esta es una parte, de mis plantas hermosas, que yo les estoy presentando, les estoy compartiendo, son linduras de plantas, así como hay planta grande, así hay planta pequeña, pero miren qué lindura, ustedes, es una belleza, muy especial, que tenemos nosotros, aquí en el jardín, y está esta otra belleza, que ustedes, ya vieron el video, de esta planta, la capa de rey, pero miren, cómo está esta lindura, ustedes ya empezó a florear, yo creo que, este va a dar semillas, no sé, tal vez, porque, ya tiene secándose, una rama, quizás, va a botar semillas, pero, miren, belleza, esta planta, es una belleza, porque adorna con sus colores, miren, miren, qué belleza, tiene el color corinto, tiene corinto, y amarillo, miren ustedes, qué preciosura de plantas, miren la belleza, que la madre naturaleza nos da, aquí tengo dos plantas en una, en un macetero, pero miren, la naturaleza nos trae, plantas divinas, preciosas, que nos alegran el alma, y nos alegran el corazón, y nos quitan toda tristeza, pues yo, anteriormente, cuando yo empecé a hacer mis videos, me sentía, re mal, me sentía triste, desolada, como yo me mantengo sola, en mi casa, porque mi hijo trabajaba afuera, me sentía triste, que hay a veces, me daban ganas de llorar, me daban ganas de, saber, no sé de qué, de llorar, pensaba mil cosas, pero vieran ustedes, qué, pidieron las plantas, a alegrar, mi corazón, porque yo, mis hijas, mis hijos, me comenzaron a regalar flores, a regalar plantas, mis hijas, no me han dejado, porque ellas siempre, si no vienen con una maceta, vienen con un ramo de flores, con un manojo de, diferente clase de flor, ellos me traen a regalar, vieran ustedes que, a mí me alegraba, me alegraba, pero habían momentos, que uno no encuentra, si usted se da cuenta, usted tiene un problema, usted tiene una depresión, tremenda, usted no siente, qué hacer, usted no sabe, qué hacer, y hay a veces, no sabemos, cómo, cómo salir, de ese problema, verdad, pero miren ustedes, que me inventé, en sembrar los geranios, y se pusieron, mis geranios, hermosos, hermosos, pues entonces, yo me dije, vamos a hacer, un jardín, aquí arriba, y voy a poner, muchas flores, porque cuando yo salía, a las calles, yo miraba, voy al mercado, diferente clase de flor, pero no vamos a comprar, todos los manojos, y ponerlos aquí en la casa, va, pero si podemos, tenerlos en plantas, pues vieran ustedes, que cuando yo empecé, a trabajar, a, 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 mantener mi jardín, así, haciendo poco a poco, poco a poco, mi jardín, miren ustedes, mi semblante, cambió, la tristeza, se, se, tuvo que salir, se tuvo que ir, poco a poco, poco a poco, paso a paso, la tristeza, se tuvo que ir, se tuvo que apartar de mí, ya no me dieron, ya no me daban ganas de llorar, ya me sentía alegre, porque voy al jardín, y miro algo bonito, iba al jardín, tenía que ponerle agua a la planta, tenía que podar, tenía que hacer otras cositas, y, así como me fui, es como me fui inventando, cómo quitarme la tristeza, la depresión, ese mal carácter que yo tenía, que tal vez tengo todavía un poquito, de, de, como le dijera yo, debiles, tal vez, pero es poquito, porque hay a veces solo con que, les cuento que cuando se me cayó mi taza, se me quebró, ay, y me dolió, y me amargué, y, y, y me dio, me dio como viles, pero, pero al instante mejor lo dejamos, verdad, porque son cosas pasajeras, pero, ya me fui, me fui poniendo un poquito más tranquila, pero cuando ustedes, todo mi público, toda mi gente, de los países internacionales, me, vi que me estaba, me empezaron a apoyar, y me estaban apoyando, y vino la gente, miren, ustedes son, son, son mi, como les dijera yo, mis testigos, que ustedes me fueron apoyando, me fueron apoyando, y fue creciendo, fue creciendo, esos, esos videos, esos videos fueron creciendo, miren que yo me sentí feliz, feliz, porque no tenía apoyo, de aquí, de nacionales, no tenía apoyo, no tenía, no, no había gente, de aquí, gente nacionales, gente de aquí, del, de mi, de mi país, no había, no, no tenía, no tenía yo suscriptores, de aquí de Guatemala, pero miren, con la bendición del cielo, y el amor, y la misericordia de Dios, tengo gente, de aquí, de Guatemala, ustedes, tengo gente, de los departamentos, de los municipios, y de aquí, de la, de la capital, ustedes, que también me están apoyando, muchas gracias, mi gente linda, de todo, de todo el mundo, que la bendición de Dios, no falte en sus hogares, que la bendición del Todopoderoso, esté con ustedes, en todo momento, en todo, todo problema que ustedes tengan, necesidad, que ustedes tengan, que Dios, nuestro Señor, esté con ustedes, sé que no los abandona, como no me ha abandonado a mí, no los abandona a ustedes, mi gente preciosa, ya les cuento, así, fue como yo, mire, me siento feliz, me siento dichosa, de ser una mujer sencilla, humilde, que yo, soy de un pueblito, de una aldea chiquitita, pero como yo tenía, tal vez tantos problemas antes, cuando todos mis hijos estaban pequeños, tenía mil problemas, pues, me fui de mi pueblo, salí de mi pueblo, no sé para qué, pero salí de mi pueblo, y mire, Dios nuestro Señor, me tiene aquí, aquí gozando, a mis hijos todavía, que ya todos están, ya casados, todos están grandes, pero tengo un soltero conmigo, que me apoya, hasta de donde ustedes, no se imaginan, soy feliz, gracias a Dios, gracias al cielo, y gracias a ustedes, mi gente preciosa, pues, les comparto mis plantas, aquí seguimos, con otra hermosa planta, espérenme, ahorita viene, aquí está esta hermosura, miren ustedes, que el año pasado, ya floreó, si se dieron cuenta, miren, miren esta belleza, miren esta lindura, ya allí, miren, esta belleza, esta es la, ¿cómo se llama esta planta? ay, tiene un muy bonito nombre, pero, se me olvidó su nombre, pero miren, ustedes, esta hermosura, ¿cómo está? linda, y alrededor, le salió, le salió una mata de, ojo de venado, pues, pues, ahí le va adornando, ya le pusimos su palito aparte, para que sigan los adornos, pero miren, es muy bonita, porque el año pasado, me dio tres flores, ahorita no ha floreado, pero como que ya quiere, porque trae un chute encima, trae otro por la parte de aquí, pienso que ya va a tirar, ya van a tirar sus flores, pero muy preciosa está mi planta, tengo tres, y le salieron adornos abajo, pues, no se los he querido quitar, porque cada flor, cada planta, es, una belleza, tiene un lugar especial, que nosotros le damos, ¿verdad? ¿cómo se llama esta al fin mijo? Pues ahí estamos mi gente linda, miren, qué hermosas están mis plantas, ya compartimos, todas mis plantitas, y tengo una más, que me encanta también, el arbolito, vaya, esto también vino a ser parte de adorno, ya muchas veces ustedes lo han visto, lo han notado, que es un lugar especial, el que ha tomado este arbolito, y miren, está muy precioso, pues aquí, feliz, contenta, disfrutando de mis plantas, compartiendo con ustedes, la belleza del jade, es una lindura, es una belleza muy especial, que les he podido llevar hasta su casita, compartiendo mis alegrías, así como he compartido mis penas con ustedes, he compartido parte de mis problemas, parte de mi vida, también, comparto con ustedes, mis hermosas plantas, mis divinas plantas, así como está el, esto, son las orejas de Shueck, parece que se llaman estas, miren, pero qué bonito está, hay uno en grande, pero el grande ya estaba anteriormente, este año vino este, y miren cómo va, precioso, muy bonito, muy lindo, y me alegran el alma, porque de ver tanta lindura, tanta hermosura, que uno puede disfrutar, es un amor, es una belleza, mi gente linda, muchas gracias, muchas gracias, a todos, a todos ustedes, por apoyarme, desde el primer video, de mi jardín, hasta la parte, donde estamos ahorita, ya con mis plantas grandes, ustedes conmigo, muchas gracias, que Dios derrame, y colme de bendición, cada hogar, cada familia, cada persona, por nombre, que Dios, lo colme de bendiciones, que no falte, la bendición divina, en su casita, que perturbe siempre, el amor, la armonía, la fortaleza, porque yo sé, que nosotros, tenemos que luchar, como siempre, yo lo digo, tenemos que luchar, contra viento, y marea, de todo lo que venga, a nuestro alrededor, tenemos que ver, de diferente forma, de diferente lado, cómo salir adelante, si sentimos, que estamos atrancadas, aquí en medio, tenemos que buscar, tenemos que abrirnos camino, abrirnos camino, y buscar, cómo podemos salir, de los problemas, porque si no, ya les cuento, ya les digo, si ustedes, me pueden ver, como a mí me ven, sencilla, humilde, tal vez, no puedo, como les quisiera yo decir, no me puedo explicar bien, con ustedes, con mi gente, pero, una mujer sencilla, y humilde, querida por Dios, y querida por mi público, muchas gracias, yo les agradezco infinitamente, y, les deseo, todo lo mejor, que el año próximo, sea mejor, sea más lindo, y que tengamos, muchas cosas más, que todo lo que tenemos, planeado, se nos, conceda, gracias mi gente, muchas gracias, los quiero mucho, los amo, de corazón, y me despido de ustedes, con un fuerte, fuerte abrazo, ahorita, que estamos, ya, a poquitos, poquitos, horas, poquito tiempo, de ya, disfrutar de la, de la noche buena, de la navidad, tal vez no todos, a disfrutarlo, como, como todos quisiéramos, verdad, porque hay mil cosas, que han pasado, en las familias, muchas familias, están dolidas, están tristes, estamos con ellos, estoy con ellos, estoy compartiendo, su dolor, su tristeza, lo comparto, porque, lo he sufrido, personalmente, entonces, comparto su tristeza, su tristeza, es la mía, su dolor, es la mía, pero siempre, que no falte, en nuestros corazones, la bondad infinita, que no falte, en nuestros corazones, que sabemos, que tenemos, un solo Dios, de quien agarrarnos, y a quien pedirle, y de quien, esperar, que allí viene, la fortaleza, ahí viene, todo lo que nosotros, necesitamos, muchas gracias, hasta otra nueva oportunidad, será mi gente linda, donde podamos, platicar, otro poquito más, muchas gracias, los quiero mucho, y que disfruten, este video, muchas gracias, hasta pronto, adiós, mi gente linda, y que disfruten,